ehh no esta parte como olvidar la de esas máquinas culiadas encima mmm? que son? no se que mierda tiene, ah, recién tengo que bajar? no 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 No, no. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegue? Hay un elevador especial de servicio en el lado del norte de este piso. ¿El lado del norte? ¿Lo he entendido? No. No estoy mal. ¡Ah! Cochín. Resesor especial. Noroeste. Hijo de... ¡Qué putazo! ¡Qué putazo! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Muy bien! Mal idea. Aquí no hay nada. ¡Lol! ¡Fail! Pensaba que lo estaba cargado. ¡Claro! ¡Dios! Ya, ok. Ya entendí. ¡Ah! Demasiado cerca. ¡Mierda! ¡Esplodan! ¡Mierda! ¡Esplodan! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! 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 ¡Mierda! 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 No estoy viendo donde voy. Creo. ¡Ay Dios! ¡Está la cagada acá! Si estoy ya, al menos Es que hay un millón de geckos No, no un millón de geckos, pero un millón de weas que me pueden ver No, no tengo una chaff Hola, ¿qué hay? Chaff, 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 no hay chaff Pero quiero comprar ¡Oh, qué rabia! ¿Por qué Trillin no tiene? ¿Cómo no va a tener Trillin de granada? Las armas Explosivos Granada de fragmentación Forte el granada, fosforo, granada precedente Granada de humo, mirá es Claymore No, no tiene, bueno No está, bueno Mal 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 Aaaaaaah 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 Oh, dios mío Aaaaaah 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 Miren la Oh me acuerdo aquí cuando subí a la escalera Ah no, no, el acá, pero igual Ah, por fin Uh, aprendí cómo sacarme bien el camuflaje del tiro Oh, recuerdos de Metal Gear Ah, resuelto demasiado claro cuando peleé contra liquid arriba de me la el día guau que épico fue esa guau también bueno estoy ultra Emocionado con este mal y vamos vamos vamos